Hola, 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 buenos días. Creo que hoy andamos también al 100%, andamos todos al 100%. Hoy quiero hablarles, comentarles la diferencia que yo siento de donde vivía antes a donde vivo ahora. Pues antes vivía yo en ciudad, una ciudad grande, como es West Palm Beach. Yo vivía ahí como por 22 años. Y les cuento que es muy bonito las playas, muy bonito, pero todo ya se volvió muy congestionado. Mucho turista, llegó muchísima gente. Y nosotros estuvimos de buenas porque la jefe de mi esposo un día lo llamó y le dijo, le tengo una propuesta. Y nosotros dijimos, ¿qué propuesta será? Y bueno, él le dijo que sí, que hablaba con ella a ver cuál era la propuesta. La propuesta era que ella probaba una casa para que nosotros viviéramos en este pueblo. Es una ciudad pequeña, se puede decir que un pueblo y vivimos nosotros en la zona rural, o sea, en la parte alejada del pueblo, de la ciudad pequeña. Yo le digo pueblo porque es pequeño, bueno. Entonces le dijo, bueno, yo le voy a pagar tanto, etcétera, etcétera. Y él vino y nos trajo la propuesta porque nosotros vivimos con mi hijo mayor porque él resolvió venirse nuevamente a vivir con nosotros porque para no dejarnos solos y sin saber qué pudiera pasar, pues él se vino a vivir con nosotros. Entonces, entre los tres analizamos la propuesta y llegamos a la conclusión que sí, que nos convenía porque era una ciudad pequeña, íbamos a vivir en las afueras de la ciudad y era una zona rural, una zona rural. Entonces le dijimos que sí, sin haber venido a mirar el sitio ni la casa. Le dijimos que sí. Bueno, el caso fue que le dijimos que sí y la señora de una vez fue armando, dijo, eso fue como en el mes de mayo, finalizando mayo, mayo del año pasado. Finalizando mayo, entonces, ella llegó y armó ya la mudanza y todo y le dijo a mi esposo, no, 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 nos vamos en julio. O sea que alístense, nos vamos a julio y nosotros, pero fue una cosa rápida. Entonces nos tocó empezar a armar toda la mudanza y pues nosotros que no nos íbamos a traer todas las cosas para no cargar tanto, entonces empezamos a, unas cosas las regalamos, otras cosas las sacamos afuera porque generalmente uno aquí en Estados Unidos saca cosas afuera, en la calle, pero bien ordenaditas y la gente pasa y si les gusta, pues las lleva, ¿no? Entonces ahí sacamos mesas y todo. En el caso es que regalamos muchísimas cosas. Y una semana antes de la mudanza de nosotros nos vinimos aquí, a esta ciudad. Se llama Ocala. Nos vinimos aquí a esta ciudad a mirar la casa. Entonces mi hijo no pudo venir porque le tocó trabajar. Entonces la jefe, mi esposo, nos le dio un permiso. Estuvimos dos, tres días acá y llegamos. Pues yo cuando me vine con él y yo empecé ya, ya faltando como 20 minutos para llegar a la ciudad, yo empecé a ver unos panoramas lindos, unos paisajes hermosos, unos árboles lindos. Bien bonito, era muy bonito y era una zona, es una zona también de ranchos de caballos, de animales, de ganado. Entonces a mí me pareció muy bonito todo esto. Entonces cuando llegamos a la casa, yo vi el sitio bonito porque es ese campo. Y abrimos la casa y entramos, nos gustó mucho la casa porque nosotros vivíamos en una casa más pequeña. Esta casa es un poco más grande, sobre todo la parte de la sala. Hay una alcoba que es inmensa y otra pues normal, la cocina. Todo estaba muy bonito, pero cuando llegamos a la parte de atrás y abrimos la puerta para salir al patio, y yo veo semejante tierra tan grande, era un patio enorme, es un patio enorme como lo pueden ver ustedes acá. Ay no, yo me enamoré de ese sitio y eso sentía uno que respiraba como más aire puro, rodeado de puros árboles. Es que ustedes, donde yo mueva el video, ustedes ven árboles gigantescos, muy bonito, que podía yo tener animales dentro de mi casa, dentro de, sí, aquí en la parte de atrás. Entonces yo dije, uy, a mí la cabeza me dio vuelta y yo dije, Dios mío, para tener las gallinitas, para tener un cultivo de cosas, lo pensé así. Fuimos con mi esposo, bueno, entonces vamos a traer ya la mudanza y nos vinimos. Y nos sentimos felices de estar viviendo aquí, donde es más natural, donde todavía no está muy poblado, sí. Entonces, felices, aquí usted puede ver por la carretera, que anda un tractor, que andan, sí, andan muchos carros de trabajo, muy bonito. Y bueno, entonces, ah, que le cuente, y cuando yo llegué aquí al patio, también les cuento que eso estaba lleno de pájaros, el ruido de los pájaros. Bueno, todo era muy bonito. Así como lo ven aquí, esta yardera no tenía nada, nada, nada. Por ejemplo, nosotros construimos el galpón de las gallinas, las cercas de allá para cultivar. Bueno, hicimos el fogón de leña. Bueno, hemos hecho varias cositas y bueno, estamos muy felices acá, queremos compartirles que la naturaleza es lo más lindo que tenemos. Y bueno, es muy bonito, hay que cuidar todo, hay que cuidar la naturaleza, donde vaya uno. Si va uno, aquí dicen que, vea, no hemos tenido tiempo, y dicen, aquí hay muchos ríos naturales, piscinas naturales, hay unos sitios donde va uno y monta en barquitos. Bueno, hay muchas, muchas cosas. Este sitio es conocido por las áreas naturales que tiene, entonces viene mucho turista a mirar eso. Entonces les comparto, les deseo que tengan un día muy agradable, que todo aquí está muy bien y que apreciemos todo lo que tenemos, apreciemos que podemos levantarnos y respirar aire puro, apreciemos que tenemos árboles que todavía podemos ver cosas lindas, árboles frutales, ahí hay que apreciar todo, 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 hay que apreciarlo todo. Entonces les deseo que tengan un feliz día, una feliz tarde, y que vivamos como siempre digo al 100%. Entonces, feliz día y que tengan muchas bendiciones, que se suscriban a mi canal, que me den like, que me manden comentarios. Entonces, espero que ustedes se sigan suscribiendo a mi canal y feliz día. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.